Gracias por acompañarnos en este resumen de noticias de Nicaragua Investiga. Soy Alberto Miranda y esto es lo más destacado este miércoles 7 de septiembre del 2022. Recuerde que al suscribirse a este canal, usted contribuye para que nuestro medio de comunicación siga creciendo y venciendo la censura del orteguismo. Cada día son más las voces que piden sancionar las actividades económicas del Ejército de Nicaragua, una institución leal al dictador Daniel Ortega y acusada de violaciones a los derechos humanos y de complicidad en la represión de las protestas antigubernamentales del 2018. Este miércoles, en una conferencia de prensa, la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua, el Comité Proliberación de Presos Políticos, la Asociación de Familiares de Presos Políticos y la Organización de Víctimas de Abril insistieron que es necesario reforzar la presión contra el régimen con el objetivo de lograr el restablecimiento de las libertades democráticas. El llamado es a Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y países de América del Sur especialmente. Para estas organizaciones es fundamental que la comunidad internacional golpee las finanzas del Ejército, especialmente el Instituto de Previsión Social Militar, ya que esto obligará a los jefes militares a repensar su alianza con Ortega. El Frente Sandinista de Liberación Nacional inscribió ante el Consejo Supremo Electoral a sus candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales de cara a los comicios municipales que se celebrarán el próximo 6 de noviembre y que, según organizaciones opositoras, no serán más que una farsa para consolidar el poder del régimen de Daniel Ortega. El FSLN inscribió un total de 5.770 candidatos a concejales y 306 candidatos a alcaldes y vicealcaldes de los 153 municipios de Nicaragua, según explicó la alcaldesa de Managua, Reina Rueda, quien llegó encabezando la comitiva sandinista. Si bien aún no se sabe exactamente quiénes serán los candidatos, fuentes del oficialismo aseguran que Rueda y Enrique Armas serán los candidatos a la reelección en la ciudad capital. El FSLN gobierna actualmente 135 municipalidades, más 5 que le arrebató recientemente al ilegalizado Partido Ciudadanos por la Libertad. Luego que el régimen de Daniel Ortega sacó a la Universidad Centroamericana UCA de la lista de universidades que reciben el 6% del presupuesto general de la República, esa casa de estudio ha visto afectados sus planes de becas. De tal forma que la Dirección de Desarrollo Estudiantil comunicó a los estudiantes que creará una herramienta digital con la que pretende que personas altruistas les patrocinen los aranceles y con ello puedan culminar sus estudios. La Universidad Centroamericana ya no cuenta con una asignación presupuestaria para becas de ninguna institución pública o privada. Sin embargo, fiel a sus valores y principios cristianos, la universidad ha hecho todos los esfuerzos posibles por seguir apoyando a sus estudiantes becados para culminar su carrera universitaria. Expresó en un comunicado de prensa, los estudiantes no tendrán interacción directa con aquellos que de alguna manera quieran patrocinarles para que puedan concluir sus estudios universitarios, pero sus datos estarán disponibles en el sitio web para que quienes les quieran apoyar puedan verlos. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.